Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Soy Arnau Marín y esto son 50 cosas sobre mí Me llamo Arnau Marín López Pastor Sí, o sea, López Pastor va junto, no tengo tres apellidos, como me dicen Tengo 17 años, no los aparento, la verdad, todo el mundo me dice que tengo menos Los cumplo el 4 de febrero Vale, eso no os lo vais a creer, mido 1,88 Mi comida favorita es la pizza de jamón O sea, podría estar días y días comiendo lo mismo porque me encanta Mi color favorito es el rojo Desde bien pequeño, desde los 3 años diría que juega a fútbol Y es mi deporte por excelencia que podría estar días jugando Me encantan también todos los deportes Pero como he dicho ya, el fútbol es el deporte más importante para mí Mi número favorito es el 9 Odio, odio la cebolla O sea, si me como un plato que tiene cebolla pero no la veo y no la noto Cuando mastico no pasa nada Pero cuando cojo una cucharada, me la meto en la boca de pasta, imagínate, con tomate Y lleva cebolla y hago así Me la meto en la boca y mastico y hace O sea, escupo y luego vomito En serio Me encantan los días de lluvia O sea, un sábado que hace frío por la noche, que llueve Que estás en el sofá con la manta Podría comer 4 o 5 veces por día En serio O sea, tengo Acabo de comer a las 2, imagínate Y a las 4 ya quiero comer otra vez Porque estoy hambriento Y mira que como, eh Soy muy vago a la hora de empezar a hacer algo O sea, por ejemplo Digo, vale, estudiaré, estudiaré Me da mucho palo ponerme Pero a la que me pongo ya, pues Ya no soy vago Pero a la... Me cuesta mucho, mucho ponerme Tengo un carácter muy fuerte Muy fuerte, la verdad Bueno, depende de qué situación Si me... Si no... Si no me molesta ni nada Pues no, soy muy simpático Muy simpático Pero a la que me empiezan a molestar Y yo digo, para, para Y no paran Pues me cabreo mucho De pequeño era muy rubio Muy rubio Os dejo una foto aquí de como era de pequeño Pero ahora ya no tanto Pero en verano, como a todos creo Se me aclara el pelo Y estoy un poco más rubio Pero de pequeño era muy rubio Mi serie favorita es la que se avecina No tengo ni idea Ni idea de cantar Pero estoy todo el día cantando No me sé las letras tampoco Pero me las invento Así que me da igual Odio a la gente interesada Yo sé reconocer Quien es interesado Y quien no Pero los interesados Los odio No me gusta la gente Que aparenta algo que no es O sea, yo siempre he pensado Que tú tienes que ser quien eres No te tienes que dejar Influenciar por nadie Ya que Tú eres quien eres Y si no les gusta A otras personas Pues que se jodan ¿Vale? Porque tú no tienes que aparentar algo Porque otras personas Piensan en algo bueno de ti Siempre que miro una peli Tiene que ser con palomitas Si no, no la considero Una buena peli Aunque esté muy bien la película Si no es con palomitas Pequeño he querido ser Bombero Astronauta Policía Futbolista De todo De todo Como todos vosotros Creo que también De todo Me encanta hacerme fotos Siempre que veo Un lugar Bonito Bueno, bonito Para hacerme fotos Siempre, siempre, siempre Me tengo que hacer una foto Ya que Me podría pasar Todo el día Haciéndome fotos Y dentro de esta De esta cosa Sobre mí Aquí os dejo Mi foto favorita Yo me considero Una persona Positiva Aunque También es verdad Que soy Realista ¿Sabes? Si veo una cosa Que no Que no es positiva Pues Intento sacar siempre El lado bueno Pero soy realista Soy muy impaciente Sí La verdad es que Si me dicen una cosa La quiero ya No quiero esperarme Dos días Ni dos horas No La quiero ya Mi paraíso Por excelencia Es Menorca O sea He ido nueve años seguidos Ya hace cuatro Que no voy Pero iría Toda mi vida En verano A Menorca O sea Es como Soy de coger Mucha confianza Rápido con alguien Y que ese alguien También coja Confianza rápida Conmigo Y eso me ha llevado Bastantes problemas Porque Tú tienes que saber Con quién confiar Y con quién no Y con quién Te dejas confiar Que hay muchas personas Malas en el mundo En verano No me gusta dormir Porque creo que es Desaprovechar el día O sea Soy de los que se van a dormir A las dos y media A las tres Y se levantan A las nueve y media Para hacer algo productivo Porque ya que estamos En vacaciones No me jodas ¿Cómo te vas a levantar A las doce? Ay Luego nos quejamos ¿Eh? Me encanta viajar La verdad Estaría un año Fuera Viajando Por todo el mundo Visitando las ciudades Más importantes Y la verdad Es que Me encantaría Me encantaría Mi película favorita Es Project X O sea Mi sueño Es hacer una fiesta Como la de la película Si no la habéis visto Mirarla Porque es Una locura Cuando tengo un mal día O estoy bastante deprimido Lo que hago es Encerrarme en la habitación Y escuchar música Y es como ¿Sabes? O sea Me relaja mucho Depende de qué canción Me anima Y la verdad Es que me funciona mucho Así que Si tenéis un mal día En vez de Pedir ayuda Escuchar música Y os va a relajar mucho Siempre me ha gustado Ayudar a la gente Que tiene algún problema Que necesita algo Sin pedir nada A cambio Porque creo que Es No Tú no tienes que ayudar Para Después que te ayuden a ti Sí que es verdad Que hoy por ti Mañana por mí Pero depende de qué cosas No hace falta Que te devuelvan el favor Me podría pasar Me podría pasar Horas Días Meses Años Seguidos Mirando Los Simpsons O sea Desde bien pequeño Que los miro Cada mediodía Y Me río Igual que el primer día Soy totalmente Antitaurino Lo considero Una Mierda Mierda De Arte Cultura De lo que sea Desde bien pequeñito Siempre he querido ser modelo Ya que Siempre mi madre Me ha hecho fotos No fotos profesionales Sino Cuando íbamos de vacaciones O estamos en casa Siempre me ha hecho fotos Y siempre me ha gustado Una agencia que se llama Elite Barcelona Que estoy Muy contento De estar ahí dentro Porque la gente Es increíble El trato que me dan Es espectacular Y Estoy muy contento Porque siempre he querido Ser modelo Como ya os he dicho Y estaré En esta agencia Muy importante La más importante De Barcelona Pues es Muy importante Para mí Esta agencia Hace Un concurso Castings Para que Chicos como vosotros Que tenéis el sueño De ser modelos Podéis entrar en esta agencia Que se llama Elite Model Look ¿Vale? Como ya habréis visto En mis redes sociales Yo he sido el embajador Este año De este concurso Y he ido Por toda España A acompañar A Elite A hacer el casting Y a hacerme fotos Con todas mis seguidoras Que la verdad Como ya os dije En esta foto Muchas gracias Por todo el apoyo Que me habéis dado Que me dais La verdad Que Aunque no lo parezca Aunque no os lo parezca Os quiero mucho De la primera A la última Y muchas gracias Por estar ahí Y que os quiero mucho Nací en Barcelona Pero no vivo en Barcelona Vivo en Mataro No me gusta estudiar Pero a la que Me pongo a estudiar Pues Es una Obligación Estudiar Así que Tengo que estudiar Me queda un año De bachillerato Y ya Universidad Ahora haré Segundo de bachillerato Estoy haciendo El social Hacer el social No sea más grande Quiero ir a vivir fuera Tipo Estados Unidos No me gusta el queso Si no es el de la pizza O sea Si está en la pizza Me encanta Si no Lo Odio Mi cantante favorito Es Justin Bieber Aunque hace unos años Lo vi a un pringao Pero ha cambiado Mucho Para bien Y la verdad Es que Este cambio Me ha hecho Ver Que la persona que es A ver No lo conozco Obviamente Pero La verdad Es que Ha hecho un cambio Radical en su vida Ha pasado de ser Un pringao Para ser un ídolo Para muchos chicos Que lo odiaban Yo no lo odiaba Porque A ver No tengo Por qué Odiar a una persona Si no lo conozco Pero Lo veía un poco Niñato Mis dos mejores amigos Como ya habéis visto En mi Instagram Son Poli y Roberto Nunca he llevado aparatos Eso sí Para dormir Si que llevé un tiempo Pero nunca he llevado Aparatos Para el día a día No tengo mascota Pero si me comprara Una mascota Tendría Este perro Me encanta Prefiero mil veces Estar en la piscina Que en la playa Mi equipo favorito Es el Barça Desde siempre O sea Desde bien pequeño En mi casa Siempre le ha gustado el Barça Así que No tenía otra No me gusta salir a correr Así porque Si estoy jugando un partido Obviamente Voy a correr Pero si no Si No soy de los que dicen No Voy a correr hoy Si no tengo que hacer Sí Pero si no Odio a la gente bipolar Es una cosa que No la entiendo Cambian de humor A los dos segundos O sea Es La persona más importante De mi vida Es mi madre Mamá Te quiero mucho Si queréis algo Me podéis escribir En Arnaumarin99 Arrebajemir.com O en Instagram Direct Y nada chicos Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por aguantar hasta el final Y si os ha gustado Darle a like Compartir Y muchas gracias